Sí, la verdad que fuimos un grupo de mujeres que siempre nos reuníamos a tomar el té en la tarde, pero esto empezó mucho antes de la pandemia, viendo la forma de darle solución a la salud en Sierra Siva, porque ha crecido impresionantemente, como ha crecido desde el río Ceballos hasta Ascoachinga. Nosotros aquí tenemos los hospitales más cerca, es Córdoba, Unquillo, Jesús María. Y muchas veces se ha hecho muy costoso para atrasar a la gente, para conseguir turnos para gente de hacerse estudios, y varios casos que no alcanzaron a llegar y perdieron la vida, ¿no es cierto? Entonces nosotros a la salud nos preocupó muy mucho. Este grupo de mujeres veníamos trabajando y viendo la forma, cómo hablar, cómo llegar. Y bueno, se nos dio la resurgió la idea de empezar a juntar firmas, a reunir firmas. Y empezamos por empezar por los intendentes que nos atendieron excelentemente, el señor Eduardo Valdés de Río Ceballos, Marcelo Busto de Salcipuede, Carlos Amborosich de la Granja, Carlos Borbobelo de General Paz, María Laura de Cerro Azul, y el presidente comunal del Manzano que está dispuesto, hasta consiguió el terreno, el predio para hacer la obra. Nosotros la verdad comprendemos, entendemos que es muy costoso, en estos momentos con más razón, hacer una edificación para lo que estamos viviendo. Pero querer es poder, porque luchando, como en estos momentos que se dice codo a codo, con esta pandemia que no nos deja trabajar, porque si se pudiera trabajar, se hace eventos, se hace cosas y se va juntando la plata hasta poder armar lo que es el sueño de tener este hospital para cierras chicas, que es una cosa que necesita muy mucho la gente, muy mucho la salud y los primordios. Y esa fue la idea de este grupo de mujeres y así empezamos. Reunimos firmas de todos los índices, y le damos una carta al gobernador, que espero, y que Dios lo ilumine con su salud, que estuvo muy delicado de salud, y poder llegar a su mano para ver si nos empieza a ayudar con este poro. Esa carta, ese documento que le acercaron al gobernador, ¿tiene las firmas de los intendentes? De todos los intendentes, de todos los intendentes de acá, de Sierra Chica. Sí, y de gente, de instituciones, de la cooperativa, de juez de paz, de los médicos, de los centros de jubilados, y vamos a seguir reuniendo firmas, porque nuestro proyecto, me ingresó esa nota, pero vamos a seguir reuniendo firmas y buscando gente para que nos apoye en esta difícil obra que queremos realizar. Bueno, y el Manzano está dispuesto a aportar el terreno para que allí se construya el hospital regional. Claro, porque si se quiere decir que damos justo al medio, entre de Unquillo, que es el más cerca, hasta que es Sumaria, damos el centro entre Sal Cipuede, Giusebario, parte de General Paz, Agua de Oro, La Granja, Cerro Azul, Candonga, todos los pueblos de acá, Canteras del Sauce, que todos esos pueblos han crecido enormemente el crecimiento de gente, gente que ha buscado vivir para acá, para las zonas de la sierra, por la tranquilidad, porque realmente a lo mejor es más económico para vivir también. Juana, y hoy los municipios que mencionaste tienen dispensarios nomás, ¿no? Tienen dispensarios nomás. Claro, atención primaria de la salud y no más que eso. Exactamente, apenas para detenernos. Sí. Y si no, digamos, ¿cuál es el hospital que prefiere la gente de ahí de Sierras Chicas, el de Jesús María o el de Unquillo, o directamente Córdoba? Y mire, nosotros cuando se llevan acá, muchas veces los doctores empiezan a llamar, ¿dónde les dan el hubro para la internación o para lo que sea? Llaman a Unquillo, llaman a Córdoba, llaman a Jesús María, y así muchas veces hasta los trasladan para Cruz del Eje, para Santa María y Ponilla, para otro lugar más, la zona norte. Y bueno, hay gente que se le hace muy para llevar a internar a una persona a semejante de distancia, y irlo y dejarlo y volver cuando se pueda, o buscando mucho de las comunas, municipalidades, que les ayuden en el transporte, porque es carísimo para irlos a buscar, para llevarlos, para traerlos. Claro, es como que los municipios, además de tener el servicio del dispensario, también tienen que tener un servicio de ambulancia, de traslado. Claro, sí, 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 que a veces no alcanza, y hay que buscar remitas, y que es lo que es carísimo. Claro. Porque sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo le elevaron la nota al gobernador? Y sí, la nota del gobernador fue elevada el lunes recién, pero nosotros más o menos ya hacía tiempo que veníamos reuniendo a Fórmico, por la pandemia, que no nos podíamos reunir, que no podíamos andar por casa juntando la firma, entonces todo se nos hizo muy largo el tiempo, como que no podíamos hacerlo, y era una desesperación para que llegue esta carta lo más antes posible al señor gobernador. Claro. ¿Tenés idea de la cantidad de habitantes que hay entre, desde Río Ceballos hasta Cochinga? Y entre 80 y 90 mil personas. Sí, ha crecido muy mucho. Muchos dicen que pasamos de los 100 mil, pero, bueno, más o menos los cómputos que se han hecho ahora, dos años atrás, no sé, pero ha crecido inmensamente. Alrededor de 100 mil habitantes entre el corredor desde Río Ceballos hasta Cochinga, digamos, la zona ahí de Mendiolasa, ¿no la incluyen? Porque, bueno, Mendiolasa está mucho más cerca del de Unquillo, es como que tiene ahí... Claro, pero toda esa gente que Mendiolasa viene al hospital de Unquillo. Claro, claro. O sea, que por eso están saturados, están siempre saturados de gente porque de ahí desde los otros pueblos bajan ahí a Unquillo. Claro, sí, sí, sí. Como es en Jesús María, que viene de toda la zona norte, toda la parte que también a veces están todos saturados los hospitales en ahí. Sí, totalmente. Qué buena idea, ¿no? Bueno, Juana, queríamos conocer un poco los fundamentos y este pedido que ojalá se cumpla, ojalá se cumpla porque vemos que la provincia, a ver, no es solamente rutas, si bien las rutas hacen falta, repavimentar la E53. En el departamento de Colón se han hecho muchas obras viales en este último tiempo, pero, bueno, también hay que apostar por la salud. Sí, sí. Y es verdad, desde Unquillo hasta Jesús María no hay ningún otro hospital... No, no. ...que pueda atender a la gente. A un crecimiento muy grande que ha tenido Sierra Chicas en estos últimos 15 años, ¿no? Sí, sí. La verdad es que creció muy mucho.